Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres un mar de una flor Ahí está, nos vamos hasta Sebaco, ahí donde está la mamita de Anabel Galeano Muchísimas gracias Qué alegría da decir mamá, sintiendo las palabras de emoción Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor ¿Qué más? No me importa el color que ella tenga Roja, rosada, de cualquier verde, de cualquier color Porque al fin tú eres madre, una flor Que me llenen de felicidad Como el tuyo, vamos